La plana mayor del Partido Popular de Castilla-La Mancha pudo verse en pleno centro de Guadalajara este domingo. Y es que recibían la visita de Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Junto a él, los parlamentarios nacionales y los presidentes del partido a nivel provincial y regional, para poner encima de la mesa la importancia de apoyar el proyecto del partido de Pablo Casado. Pablo Casado es la alternativa al desastre que está llevando a cabo en cuanto a la gestión, el del gobierno de Sánchez y de Iglesias. Y Pablo Casado y el Partido Popular es la única alternativa a un gobierno que está perjudicando gravemente los intereses de los españoles y aquí en Castilla-La Mancha los intereses de los castellanos manchegos. Tras el cierre de filas, el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido anunciar la importancia que sigue teniendo para su partido apostar por el deporte. Así lo harán esta misma semana en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y yo hoy les quiero anunciar que el pleno del próximo jueves en las Cortes regionales va a abordar a propuesta del Partido Popular, salvo que lo vete el Partido Socialista, cosa que no creo que haga, un debate para potenciar el deporte en Castilla-La Mancha. Vamos a pedirle a Emiliano García Page que declare el deporte como actividad esencial en Castilla-La Mancha. Vamos a pedirle a Emiliano García Page que cree una mesa regional de trabajo por el deporte en la que participen no solo las federaciones, sino también los distintos clubes y los representantes del deporte base o del deporte escolar. Y vamos a pedirle a Emiliano García Page que solicite al Gobierno de España que durante este año 2021 se baje el IVA para la actividad deportiva para dar un impulso económico a aquellos profesionales que también viven de la actividad física y del deporte. Además, Núñez quiere que el compromiso sea real. Y además, vamos a exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha el próximo jueves que comprometa que una parte de los fondos europeos que va a recibir Castilla-La Mancha para la recuperación de nuestra tierra se encamine precisamente al deporte y que nuestros deportistas, nuestros clubes, nuestras federaciones, ese deporte base, esos profesionales de la actividad física y del deporte puedan ser beneficiarios de estas ayudas europeas para que también sirva el deporte como herramienta para fortalecer la región desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de la recuperación económica y de la generación de empleo. La comitiva se encargó de recorrer varias zonas del centro para mantener un encuentro con los hosteleros.